Hace mucho no sentía lo que siento en este día, no puedo explicarme nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días. Yo no puedo hablarte nada, lo único que hago es mirarte una que otra carcajada. No controlo mis palabras y cuando voy a buscarte mis latidos se aceleran. Amor con la luna llena, solo quiero regalarte. Una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Como una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Solo quiero terminar esta corta melodía explicándote en mis días. Mis deseos de quererte, de poder volver a verte, de engreirte tiernamente, cada minuto del día. Y cantarte eternamente una canción de amor, de la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. y le dará éxito, prosperidad y mucho amor a ustedes y a todos sus familias. Que Dios lo bendiga.